Y estos son los famosos toritos en San Martín Guamenulpan, ¡sí señor! Claro que sí, mi querido público, nos vamos al ritmo de San Martín Guamenulpan. Y estos son los famosos toritos en San Martín Guamenulpan, ¡sí señor! Y con esta música y unas llaves, ¡hasta el 24 se me pega! Claro que sí, mi querido público, nos vamos al ritmo de San Martín Guamenulpan. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque yo quiero historial San Martín, San Martín, San Martín, San Martín, San Martín Guadalupe Pero que sin un querido público nos vamos a ritmo de San Martín Gracias por ver el video